Música Para que por ese mal Amigos ya la vamos a bailar Es la pieza del pruidor Y amigos en el hierro de verdad Y acá no suele más parar Y en esa noche de intercambiar Con copas para chacar Mira que fuimos un par Algunos locos de mierda Sí, es que nos reímos en paz Una vez y nadie más nos recuerda No, ni las que fuimos un par Algunos locos de mierda Sí, es que nos reímos en paz Una vez y nadie más nos recuerda No, 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 no El señor Kolodz Al horro' de verdad Habrá que quererse más Amigos, está la hora de cantar Es la pieza del final Y amigos, yo te quiero de verdad Quizás mi amor ya te perdé Mientras tiramos la pica Que no se nos vino a reír Que no empezaron a tocar Y ayer fuimos a un par Aún los ojos de mierda, sí Que no reímos en paz Una vez Y la demás no recuerdan Una vez Fuimos a un par Aún los ojos de mierda, sí Que no reímos en paz Una vez Y la demás no recuerdan Y la demás no recuerdan Una vez Y la demás no recuerdan Y la demás no recuerdan Y la demás no recuerdan ¡Suscríbete al canal!